bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded las mejores oportunidades son para los mejor preparados de acuerdo a los pensamientos del doctor johnson maxwell pero hoy voy a parafrasear acá y kawasaki en su libro el arte de empezar 2.0 y en la sección de el arte de presentar dice llega preparados y cuando tú llegas al salón donde va a ser tu presentación resulta que no hay proyector de vídeo la culpa es tuya si hay proyector de vídeo y la lámpara se le funde la culpa es tuya si el proyector de vídeo no tiene cable para interconectarse con tu computadora la culpa es tuya si empiezas lento empiezas flojo empiezas temeroso la culpa es tuya y qué es lo que está diciendo aquí encuentren cuál es el patrón de actividad o de conducta que estamos teniendo quiere decir que no estamos preparados y eso es que nuestro kickoff va a ser malo si el arranque de nuestra presentación o si el arranque de nuestro día o si el arranque de nuestra actividad es flojo en automático el resto del día va a ser así y va a ser muy poco probable o va a ser sumamente difícil el recuperarnos y el agarrar ritmo por eso es muy importante que ustedes se preparen desde tiempo antes que estén con todo listo que tengan todas sus herramientas todos sus accesorios y que tengan un kit de supervivencia sólo por si pasa que algo se necesite acuérdense lo que decía mal con molkowitz smart toys are for the smart boys las mejores oportunidades son para los mejor preparados gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial